Es el kill, ah, ah, kill 90 Después de mis otros vendrán, pero no tendrán Mi sabor ni el tacto a tu cuerpo tocar Mis manos fueron pa' tu cuerpo hecha Las ganas acecha, como el cazador buscándose a la presa Yo soy el arco y voy la flecha, yeah Mi mundo me da vuelta, que tu nostalgia viva En tu mirada siga, inclina de noche Mutanza te tía, ah, es lo que querías Y sin embargo, que llega fe la mía Hasta cuando, fatigosas mentiras Después de tanto, sin recibir nada a cambio Ah, hicimos que yo lo que querías Y sin embargo, que llega fe la mía Hasta cuando, fatigosas mentiras Y sin embargo, sin recibir nada a cambio Sin embargo, que yo lo que quería